Hola, muy buenas, veníos de con cita No, bueno, a ver, voy a ver si tengo algún hueco, vale A ver, mientras tanto, cuéntame qué le ocurre Vale, denme un segundo Vale, tenemos un paciente que ha anulado su cita hoy Así que hay un hueco dentro de unos 10 minutos Mientras tanto, cuéntame entonces Me ha dicho que tiene un poco de dolor en la encía Vale, en algunos dientes Arriba o abajo Sobre todo en la parte de abajo, ¿no? Vale Muy bien, como usted no ha venido aquí nunca Le tengo que abrir una ficha, ¿vale? Así que por favor, si no le importa, decirme su nombre completo Vale Apellidos Ok Vale, su DNI Vale Es su número de teléfono Cuando se hizo su última revisión Tres años Mucho tiempo Tiene que hacerse revisiones más a menudo Porque puede Puede provocar algún problema Y usted no se da ni cuenta Pero bueno, no importa Le vamos a hacer una revisión, ¿vale? Y bueno Si usted no tiene prisa Y vemos algo que está fuera de lo normal Pues podemos intervenir ¿Vale? Sin problema, ¿no? Ok Perfecto Bueno, pues Espera un momento Y ahora mismo le atendemos Muy bien Por favor Siéntese Póngase muy cómodo Cómoda Voy a empezar a prepararme Para hacer la revisión Póngase muy cómodo Póngase muy cómodo Así Póngase muy cómodo H forge Perce No, no, no. ¿Estás listo? ¿Lista? Vale, muy bien. Pues a ver, lo primero que quiero hacer es tocar un poquito tu mandíbula, ¿vale? A ver si encuentro... A ver... Vamos a ver, voy a empezar a tocar un poquito. A ver, por aquí... A ver, voy a darte algunos toquecitos y tú me vas a decir que si en algún lado de tu mandíbula te duele, ¿vale? Vale, un poquito por aquí, ¿no? Te daré un poquito. Vale. Muy bien. Como justo por debajo, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien. Entonces ahora tenés que abrirme la boquita, ¿vale? Antes de... Utilizamos unos utensilios por persona, ¿vale? Esto es totalmente individual. Muy bien. Antes de nada, quiero que me abras un poquito, ¿vale? Voy a echarte un vistazo rápido. Vale, ábreme. A ver... A ver, por aquí... A ver, por aquí... Perfecto. Perfecto. Vale. Pues lo que acabo de ver es que... A ver, perdóname que me quite esto para que me entiendas mejor. Lo que acabo de ver es que tienes una infección, ¿vale? Tienes una infección que parece que se puede quitar con facilidad. Si tú no tienes prisa, procedemos a hacerlo. También tienes algunas caries, ¿vale? Sobre todo por la parte de los dientes de abajo y eso mismo hace que se te suba la caries también hacia arriba. La parte de arriba igualmente está más limpia. Tienes un poquito de sarro y tal. Entonces, si quieres, puedo quitarte esas caries que son superficiales antes de que se vuelvan peores y te quito la infección porque al final lo que va a hacer es que te duela más la encía, ¿vale? Entonces, si estás de acuerdo, ¿vale? Perfecto, entonces... Pues vamos a la obra, ¿vale? Me voy a colocar y vamos a ello. Muy bien. Ábreme la boquita. Muy bien. A ver... Voy a volver a revisar por aquí. A ver... ¿Qué encuentro? Vale, como puedes ver, aquí tenemos toda la infección que es la más grande. ¿Vale? Y por los daditos, pues tenemos algunas caries que se pueden quitar. Y por aquí, por arriba, pues tenemos mucho menos... Esto simplemente con un poquito de tiempo ya estaría más que resuelto. Pero tenemos que prestar atención a esta parte de aquí, que es la que está más infectada y te puede dañar a toda la encía de alrededor, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tal está esto de aquí. Vale. La infección, la verdad que está bastante desarrollada. Sí. Pero no te preocupes. Que poquito a poco la vamos a sacar. A ver... Vale, yo creo que nos tenemos que centrar primero en esto antes de empezar a tocar las demás cositas, ¿vale? Vale, entonces, vamos a utilizar estas pinzas para ayudar a quitar un poquito la infección. Vamos a empezar un poquito por lo más gordo que está por aquí. Vamos por aquí. Vale, mira, por aquí tenemos un poquito. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vale, hemos conseguido sacar un poquito más. A ver, por aquí. Así, perfecto. La verdad es que tienes una infección bastante grande. Vale. No te preocupes. No te duele, ¿verdad? Si te duele, me levantas la manita, ¿vale? Perfecto, muy bien. Vamos a seguir. Así. Vale, mira, además, están cayendo las caries de por aquí arriba. ¿Ves? Como eran muy pequeñitas. Se quita muy fácilmente. Se quita muy fácilmente. El problema está aquí. Mira la cantidad de infección que tenías. Vamos a seguir. Por aquí. A ver. Ya estamos casi terminando. Muy bien. Muy bien. Vaya. Y ahora quedan estas partes que son más grandecitas. ¿Ves por aquí? Que está toda la infección. Todo inflamado. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver. Quitamos esto por aquí. Muy bien. El siguiente. Vamos. Ahí. Muy bien. Perfecto. Es tu último de la infección. Y ya estaría. Ahora vamos a pasar a quitar las caries de por aquí arriba. ¿Vale? Vamos a ello. Vamos a quitar las caries de por aquí. Muy bien. Perfecto. La parte de arriba. Perfecto. Muy limpita. Y ahora vamos a quitar por aquí abajo. Tenemos algo de sarro. ¿Vale? Por aquí. Y algunas pequeñas caries. Así que vamos a quitar algunas. Vamos a empezar por esta de aquí. Ah, sí. Muy bien. A ver por aquí. Muy bien. Voy a utilizar de nuevo las pincitas para quitar esta de aquí que es un poquito más grande. Así. Así. Me aseguro de que no te pincho. A ver por aquí. Muy bien. Mira cómo tenemos el sarro por aquí. Ahora. Ahora le damos un poquito también. Por ahí. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Me ha quedado un pequeño resto. Muy bien. Ahí está. Ya por último. Por aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, perfecto, vamos a pasar a cepillarte los dientes, a ver... Vale, y ahora tenemos por aquí un cepillo, vamos a ello, diérrame ahora la boquita, perfecto, vamos a cepillar. Recuerda que los dientes siempre hay que cepillarlos de arriba hacia abajo, en la parte de arriba, vale, para no dañar la encía. Ahí abrimos un poquito, perfecto, muy bien, y lo mismo pasa con los de abajo, vale, para arriba. Así, perfecto, ahora vamos a cepillar un poquito esas muelas. Muy bien, perfecto, ya puedes cerrar la boquita. Y te voy a quitar este lantal. Ahí tiene un vasito de agua por si quiere beber un poco de agua, vale. Puede enjuagarse un poco. Le hemos quitado perfectamente esa infección que tenía, vale. Ha sido muy sencillo, la caries era más o menos pequeñita, no ha hecho falta hacer ninguna endodoncia, vale. Así que, muy bien, ustedes ahora mismo tienen los dientes perfectos, vale. Teníamos solo un poquito de sarro. Lo que sí le recomiendo es que venga al dentista más veces. Me dijo antes que su última revisión era hace tres años. Entonces, si lo hace más regular, más periódico, puede evitar este tipo de cosas, vale. Hay que cuidar los dientes, la boca, al igual que cuidamos el resto del cuerpo. Así que, nada, me alegro mucho de que haya confiado en nosotros, de que haya venido a nuestro dentista. Y, nada, aquí estaremos para cuando se le haga falta, para las revisiones y tal, vale. Está todo apuntado en su ficha y me alegro de haberlo tenido por aquí. Igualmente, nos veremos de nuevo. Muchas gracias.